Buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a hablar o vamos a hacernos una pregunta para mí muy interesante. ¿Existen terremotos en Uruguay? Y vamos a contar con una opinión autorizada que es la doctora Leda Sánchez Betucci. La doctora Leda Sánchez Betucci es egresada de la Universidad de Buenos Aires como doctora y a su vez es directora del Observatorio Geofísico del Uruguay. Se puede decir que hoy día es la máxima autoridad en sismología en la República Oriental del Uruguay. Y empecemos a ver qué podemos aprender acerca de los terremotos. En primer lugar, ¿se registran terremotos en Uruguay? Y su respuesta es muy convincente. No solo se registran sino que se conocen desde hace siglos. Una de las primeras descripciones ha sido la de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, adelantado del río de la Plata y Paraguay. Fue el que reemplazó a Pedro de Mendoza cuando falleció. En 1550 relata en forma muy vívida los efectos de un gran terremoto sufrido en 1542. Es interesante acá para los que no conozcan la biografía de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Tienen cosas extraordinarias, unas aventuras tanto en Norteamérica como en América del Sur. Él venía con sus navíos. Cuando llegó a Santa Catarina tuvo una tormenta. Se arrimaron a Tierra Firme y ahí en Tierra Firme decidió que se iba a ir caminando a Asunción del Paraguay. Estamos hablando de 1542. No había mapa, no se tenía la menor idea de nada, se puede decir. Y la valencia de don Álvar Núñez Cabeza de Vaca dijo, no se preocupen, yo me voy por tierra hasta la ciudad de Asunción. Tardó como cuatro o cinco meses. Cuando venía bajando el río Iguazú, descubrió las cataratas del Iguazú para darles una idea de que no se sabía absolutamente nada. Pero finalmente llegó a Asunción. Y su primo, Damián Cabeza de Vaca, se quedó a cargo de la flota y básicamente tenía que ir hasta Buenos Aires a tratar de recuperar a aquellos que habían sido dispersados después que los indios arrasaran con la ciudad de Buenos Aires y buscar un nuevo lugar donde fundar a Buenos Aires. Pero veamos cómo nos relata lo que ocurrió básicamente a su primo, Damián Cabeza de Vaca y a los que estaban con los diferentes conquistadores que estaban con Damián Álvarez, Damián Cabeza de Vaca. Él nos dice, relata ese terremoto sufrido en 1542 en las barrancas del río de la Plata, entre las desembocaduras del río San Juan y Colonia, del lado uruguayo, seguido de una especie de tsunami que produjo gran desastre en sus naves y la muerte de 14 personas entre hombres y mujeres. Veamos cómo lo relata Álvar Nuñez Cabeza de Vaca. Se puso gran diligencia a tornar, a fundar y a sentar de nuevo el pueblo y puerto de Buenos Aires en el río del Paraná, en un río que se llama el río de San Juan, y no se pudo sentar Miazar, que fue forzado que toda la gente se subiese por el río arriba y traerla a esta ciudad a ascensión. A este capital, Gonzalo de Mendoza, que estaba a cargo de una de las naves, siempre en la víspera del Día de Todos los Santos le acontecía un caso desastrado. Y viniendo navegando, aconteció un acaso extraño. Así relata Álvar Nuñez Cabeza de Vaca en sus naufragios y comentarios, publicados en el año 1550. ¿Qué ocurrió? Estando surto los navíos en la ribera del río junto a unas barraqueras altas y estando amarrada un árbol en la galera que traía Gonzalo de Mendoza, tembló la tierra y, levantada la misma tierra, se vino arrollada con un golpe de mar hasta la barranca y los árboles cayeron en el río y la barranca dio sobre los bergantines y el árbol donde estaba amarrada la galera dio tan gran golpe sobre ella que la volvió de abajo arriba y así la llevó más de media legua, llevando el máster debajo y la quilla encima. Y de esta tormenta se la ahogaron en la galera y otros navíos, 14 personas entre hombres y mujeres. Y según dijeron los que salieron presente, fue la cosa más temerosa que jamás pasó. Y con este trabajo llegaron finalmente a la ciudad de Ascensión. Sin embargo, no fue el único sismo registrado. Es de, aparentemente, un sismo mucho más grande el que ocurrió el día 18 de agosto de 1848. De acuerdo a Leda, se supone que fue entre 5.6 y 5.8 en la escala de Richter que se propagó del sudeste al noroeste y fue seguido de cuatro réplicas del mismo día al día siguiente hubo un nuevo sismo de 5.5 de intensidad. Como ustedes ven, es el relato que hemos recogido del diario Comercio del Plata, del 10 de agosto de 1848. Este diario montevideano relata con lujo detalles lo que pasó ese día. Veamos su relato. Nunca habían oído un ruido mayor. En la noche del 9 de agosto de 1848 se oyó un ruido semejante a la detonación de una pieza de artillería acompañado de fuertes vibraciones en que las armas se chocaban en los armeros y las personas que estaban de pie tenían que apoyarse. Su duración fue, según algunos, 6 a 8 segundos. Según otros, 10 a 12 segundos. El piloto de un barco fondeado cerca del muelle oyó algo así como un trueno lejano pareciéndole a la vez que la cadena golpea reciamente contra la quilla del buque produciendo un movimiento tembloroso. Lo que era imposible que sucediera en razón de que el buque estaba fuertemente metido en el limo en medio del barro. Personas conocedoras de estos accidentes afirmaban que nunca habían oído un ruido mayor. 5 días después, se experimentó un segundo temblor más débil y de menor duración. 4 días más adelante, un tercer temblor de 8 segundos, semejante a un trueno lento y lejano seguido a la media hora de un cuarto temblor mucho menos perceptible. Como vemos, hubo un sismo principal y hubo toda una serie de réplicas al día siguiente, al día siguiente con intensidades decrecientes que es lo típico de un terremoto de gran magnitud. Leda también nos habla sobre el terremoto del río de la Plata de 1888. Este es un terremoto también muy importante, fue ampliamente registrada en ambas orillas del río de la Plata, aunque los efectos fueron mayores en Uruguay por su mayor cercanía al epicentro. Ha sido registrado por gran parte de los diarios tanto de Montevideo como de Buenos Aires. En el catálogo de actividad sísmica de Uruguay, que publicó recientemente Sánchez Betucci y colaboradores, muestran la diferente intensidad de esos sismos ocurridos en esos días de 1888. El sismo este estaba ubicado, el epicentro de ese sismo, en el medio del río de la Plata. Ustedes pueden ver que estaba a 15 kilómetros de Colonia, 36 kilómetros de La Plata y 41 kilómetros de Buenos Aires, donde causó mayor impacto en Buenos Aires porque La Plata estaba recién empezando a construirse en una ciudad muy incipiente y la población de Buenos Aires fue ampliamente afectada por los temblores ocurridos básicamente el 5 de junio de 1888 a las 3 horas 20 de la madrugada, estimado en 5.5 en la escala de Reister y cuyo hipocentro estaba ubicado a 30 kilómetros de profundidad. El diario La Tribuna Popular de Montevideo lo relata en forma muy digna. Dice, el maderamen de las casas crujía fuertemente, las lámparas se bamboleaban, los muebles se movían y los cuadros caían de las paredes, se rompieron objetos de cristalería y se pudo ver porcelana saltando de los aparadores. Los habitantes han permanecido en vela gran parte de la noche. La duración se calculó entre 45 y 58 segundos, el primer temblor duró aproximadamente 5, un tiempo de cama de 3 segundos, un segundo movimiento moderado con una duración de 25 segundos, seguido de un movimiento fuerte por el espacio de 15 segundos. Fue por las características de los sismos precursores y la máxima intensidad que tuvo, un sismo realmente importante. Lo más interesante quizá, de forma anecdótica, es que el vapor que hacía el cruce entre Buenos Aires y Colonia y Vuelta, venía navegando desde la capital vecina, desde Buenos Aires para Colonia, navegaba tranquilo por el centro del canal con más de 20 pies de agua cuando de pronto se detuvo como si tocara el fondo. El capitán hizo echar la sonda, pero se encontró con que el barco, movido por una fuerza oculta, se arrapaba por sí mismo de la verdura y seguía su camino. ¿Qué es lo que había ocurrido? Cada vez que hay un terremoto de cierta magnitud, las aguas se retiran, ocurre tanto en las costas de los mares como en los lagos, como en este caso el río de la Plata, y se retira al mar, el barco tocó fondo, y luego viene una ola, a veces de varios metros de altura, y por eso decimos un tsunami, que volvió a levantar al barco y ponlo de vuelta en su derrota hacia la ciudad de Colonia. En Buenos Aires se sintió con intensidad. Los porteños, los montevidianos y los habitantes de Colonia del Sacramento, según cuenta la prensa del día 7 de junio, los primeros que oyeron fueron las campanas de la iglesia sonando a tesoro, y a los pocos segundos un sacudor los hizo saltar de sus camas, literalmente, pero todavía no comprendían lo que ocurría. El piso se movía fuertemente. Un ruido sordo que provenía del subsuelo ensordecía a las personas. Era un terremoto. El único registro de caída de mampostería ocurrió en el templo de nuestra ciudad de La Piedad, ubicado en Paraná y Bartolomé Migre. El movimiento hizo que varios muros cayeran al piso y se produzca una leve inclinación del campanario que luego fue subsanada. Aquí ven una foto del templo en nuestra ciudad de La Piedad donde se registraron esos eventos. Hemos relatado tres importantes terremotos de su época, pero cuando vemos la cantidad de terremotos que han ocurrido en las inmediaciones del río de la Plata, vemos que era una cosa inusual, fuera de lo común. existió una gran cantidad de terremotos y aquí vemos un registro de 1932 a 1975 la cantidad de terremotos que se produjeron. Y estos terremotos, es importante decirlo, fueron registrados cuando no existía todavía en Uruguay una red de sismógrafos que permitiese ubicar exactamente la ubicación de sus epicentros. Pero sabemos por las redes internacionales que variaron entre 6, 5.8, 3, 4, 3, 7, 4, 2, 4, 1, 4. No son sismos de gran poder destructivo, pero son sismos que pueden llegar a producir graves daños si la población o los edificios de esa población no están preparados para un sismo de esa intensidad. Los diarios de la época, hay amplios registros y descripciones de todas las cosas que acontecieron durante esos terremotos. Tenemos aquí el del año 59, el del año 88, el del año 44, el del año 48. O sea, evidentemente existieron, digamos, muchos sismos a lo largo del tiempo en Uruguay y las regiones vecinas al Uruguay. Pero recién a partir del año 2013, con la instalación de una red sismológica que actualmente tiene 19 estaciones sismográficas, podemos realmente ubicar precisamente dónde ocurren los sismos, cuál es su epicentro y qué intensidad tuvieron. Este observatorio geofísico del Uruguay es el que tiene esas 19 estaciones en funcionamiento y la que va llevando el registro y la ubicación e intensidad de esos sismos. Aquí vemos, por ejemplo, el terremoto de la fosa de Quilmes, el 30 de noviembre de 2018. Fue perfectamente registrado en los diferentes sismógrafos de la estación sismológica del Uruguay. Tuve una magnitud de 3.0 y lo que es interesante, cuando marcamos su epicentro, el epicentro cae a lo largo de una gran fractura que limita la fosa de Quilmes que se continúa como la fosa de Santa Lucía en Uruguay. Esta fosa de Quilmes-Santa Lucía, igual que la fosa de Recalada, son fosas menores secundarias con respecto a la gran cuenca del Salado que abarca gran parte de la provincia de Buenos Aires y los sectores adyacentes. Aquí en este mapa vemos la ubicación de esas fosas sobre la base del estudio geológico estructural que realizó Roselo en el año 2011. Un terremoto, por ejemplo, del Saladillo, en la provincia de Buenos Aires, fue ampliamente registrado por las estaciones sismológicas del Uruguay. Se pudo establecer que la magnitud de la 3.5 y ocurrió el 25 de febrero de 2022. Otro terremoto dentro ya del Uruguay es el terremoto de Aiguá, en el departamento Maldonado, que ocurrió el 8 de mayo del 2021. Tuvo una magnitud de 4.89, casi 5 en la escala de Richter. Y estuvo perfectamente bien ubicado, dado que las estaciones sismológicas que lo han registrado permitieron hacer los cálculos correspondientes. Ese año no fue el único. Hubo otro en Paso de los Toros, de intensidad 4.57, otro en Parque Anchorena, en el departamento de Colonia, de 4.4, que gracias a esas estaciones sismológicas podemos detectar perfectamente su ubicación, dónde han ocurrido y qué características han tenido. Aquí vemos también otro terremoto ocurrido el 27 de noviembre de 2022, magnitud 3.9, perfectamente registrado en varias estaciones sismográficas, que nos han permitido calcular el epicentro y el mecanismo focal de ese terremoto. En ese mecanismo focal, indican fracturas casi paralelas a la fractura que produjo la fosa de Santa Lucía, que está indicando reactivación de esas antiguas fracturas producto del movimiento del continente. El último de los que realmente causó mucho impacto es el terremoto de Canelones en Atlántida. Fue el 12 de julio del 2023, tuvo una magnitud de 4.2 a la escala de Reister y lo que es interesante es ver que ha sido percibido desde la ciudad de Montevideo casi hasta Atlántida, todo a lo largo de la costa la costa del Uruguay. Tenemos que, se ha percibido como un gran sacudón, tenemos numerosos registros todo a lo largo de esa costa, que nos muestra que ha sido un terremoto realmente importante. Y eso que el epicentro quedó en el medio del río de la Plata. Aquí vemos los sismos obtenidos, los sismos, el registro sísmico de esos sismos obtenidos por la red de sismógrafos que tiene el observatorio geofísico del Uruguay. En base a eso se pudo establecer exactamente el epicentro. La intersección de ese epicentro permitió ubicar que estaba ubicado a unos cuantos kilómetros de la costa y lo que es tan importante como eso que pudo establecer cuál fue el mecanismo focal. En este caso el mecanismo focal es casi norte-sur, lo que está indicando de que son fallas paralelas al margen continental. Entonces, no es que estos terremotos siguen actuando todo el tiempo. Cada vez que ocurre uno, la prensa se avalanza sobre la doctora Sánchez de Tucci y ella siempre se queja que se recuerdan que existen los terremotos solamente 24 horas, 48 horas después del terremoto y después se olvidan de los problemas que traen el mantenimiento de la red sismológica, el sacrificio que mantener esos sismógrafos funcionando y que los terremotos básicamente son noticias por un día. Es importante lo que dice la doctora Sánchez de Tucci porque siguen produciendo esos terremotos. Aquí tenemos uno de Cazupá, magnitud 2.0 fue el 4 de abril del 2024 y Cazupá está ubicado a lo largo de una falla principal que es la zona de Cizaya Sarandí del G. Es una vieja fractura muy importante de centenares de kilómetros de largo que ante el movimiento de los continentes se reactiva y produce y localiza ese tipo de terremotos. También se han registrado terremotos en los lugares vecinos como en Entre Ríos el terremoto de La Clarita terremoto de baja magnitud que ocurrió el 11 de junio del 2024 que se puede registrar y podemos saber dónde ocurrió porque está esa red sismológica en Uruguay que nos permite precisar su intensidad y su ubicación. En el caso del terremoto de La Clarita llama la atención cuando ustedes ven acá el epicentro está a lo largo de una línea de fractura que atraviesa esta parte de Entre Ríos y es evidente que es una propagación de esta fractura la que está controlando la ubicación del epicentro en este sector de la provincia de Entre Ríos muy cercano a Uruguay. Bueno, le podemos preguntar entonces a Lede por qué ocurren estos terremotos en Uruguay y la respuesta es unívoca. El fondo oceánico del Atlántico se está abriendo y al abrirse y separarse los continentes cosa que sigue ocurriendo día a día se producen fracturas se reactiva esas fracturas con sacudones dentro de los continentes y es un proceso que en forma intermitente sigue abriendo las fracturas del fondo oceánico y permitiendo que el material fundido tape esas fracturas es en la parte central y el océano siga creciendo. Cuando vemos este panorama general en el medio del Atlántico y observamos lo que ocurre digamos entre Uruguay y la provincia de Buenos Aires en el río de la Plata vemos que hay numerosas fracturas tanto paralelas al margen como transversales al margen. De todas ellas la más importante es la falla del río de la Plata. Esa falla del río de la Plata es perpendicular al margen aquí la tenemos ubicada por un estudio realizado por Guidela en el año 2002 que nos está mostrando digamos que justo por el medio de este río que acompañó de fallas secundarias hay numerosas fallas en el subsuelo del cauce del río de la Plata. Estas fallas son perpendiculares al margen continental las principales son algunas paralelas al margen y estas fallas tanto las perpendiculares como las paralelas al margen se reactivan cada vez que hay una apertura del fondo oceánico y un sacudón transmitido al continente y esas fracturas son las que concentran los epicentros de los diferentes terremotos que produce el movimiento del continente. Lo vemos aquí en un plante y lo vemos aquí en una sección sísmica donde vemos que ese pequeño movimiento que afecta a las fracturas cada vez que hay una apertura del fondo oceánico se transmite a esas fracturas más antiguas que son reactivadas. Otra pregunta que me surge es ¿hay apoyo o reconocimiento internacional a las propuestas que hace la doctora Sánchez-Betucci? Sí y muy fuerte. Aquí tenemos un trabajo publicado en el Journal of American Sciences que evalúan el riesgo de los terremotos en el río de la Plata tanto en Argentina como Uruguay y hablan qué implicaciones tiene la evaluación de este tipo de actividad sísmica. De hecho, por un australiano, un experto, Peter Baxter, junto con la doctora Sánchez-Betucci y un famoso tectonista argentino, el doctor Carlos Costa. ¿Cuál fue la conclusión de ese estudio? muy clara y objetiva. Dijo, mientras que en Argentina existe un código de construcción sísmica, o sea, cada vez que uno construye un edificio tiene que tener en cuenta de acuerdo a la zonificación sísmica qué tipo de terremotos puede haber y en función de eso tiene que establecer las características de la estructura de ese edificio. Esto que ocurre en Argentina, dicen Baxter y colaboradores no es verdad en Uruguay y ellos enfatizan que fuertemente creen y piensan que debería ser considerado esto por las autoridades apropiadas a este problema para que se puedan construir los edificios principales de Uruguay en forma sismo resistente. Cuando uno ve lo que ha crecido Montevideo y tiene conciencia de que no hay un código sísmico que establezca cuáles son las características sismo resistentes que tienen que tener estamos en problema. El estudio de Baxter dice que Uruguay podría sufrir un terremoto de magnitud hasta de 6.3 en los próximos años. Si bien la recurrencia de los sismos no es tan frecuente como la región andina ocurre y cada tantos años tenemos un sismo y tenemos que estar preparados para hacerlo. Leda Sánchez dice muy claramente lo que mata no son los temblores sino las estructuras que crea el hombre. Esos temblores producen el colapso de esas estructuras creadas por el hombre y esos son los que producen los grandes daños. Tenemos que evitarlo para evitarlo todavía estamos a tiempo y tenemos que prevenirlo. Le quiero agradecer el asesoramiento a la doctora Sánchez Betucci que aquí está con su perrita Tsunami y a su vez queremos invitarlos a todos ustedes como siempre para estar actualizados que se suscriban a mi canal de YouTube. Ahí van a encontrar mayores detalles en varios videos por ejemplo cómo son los terremotos en los Andes cómo son los terremotos en Buenos Aires y en general el hecho de que se suscriban les va a permitir mantenerse actualizados con las características que tienen los sismos tanto en Argentina como en Uruguay. Así que muchas gracias por la atención.